Pintura Sixto patrocina este programa. ¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos, como siempre, como cada semana, a este programa, Las Cartas sobre la Mesa. Hoy, 20 de junio, y después de más de 20 años, se cierra por fin el Centro de Internamiento de Extranjeros de Capuchino. Unas dependencias polémicas, unas dependencias por cuyo cierre han estado durante muchísimos años luchando las asociaciones proinmigrantes, instituciones y otras entidades, unas instalaciones carcelarias, por llamarlas de alguna manera, y quien considera que son o han sido incluso peores que las cárceles y que arrastran un historial lamentable, penoso. ¿Qué va a ocurrir a partir de ahora? ¿Qué supone el cierre del Centro de Internamiento de Extranjeros? ¿Qué va a ocurrir con aquellos extranjeros que no tengan la residencia y que sean detenidos en Málaga? ¿Cuál es el futuro de las instalaciones? De todos estos detalles es de lo que hoy vamos a hablar, en la hora que tenemos por delante, con los invitados que paso a presentarles. Gerardo Márquez, de la Coordinadora de Inmigrantes. Muy buenas tardes, bienvenida. Adolfo Granero, de la Asociación Proderechos Humanos. Bienvenido, buenas tardes, Adolfo. Proderechos Humanos de Andalucía. Imámen Castellano, de Málaga Coges. Buenas tardes, Imámen. Bienvenida. Bueno, en primer lugar, una valoración a grosso modo supongo que positiva, ¿no, Gerardo? Bueno, el hecho del cierre es positivo. Ahora, nosotros creemos que esto ha sido producto de la movilización, de la denuncia permanente, pero sabemos que tenemos que seguir luchando porque existen otros, muchos centros de internamiento y el de Ageciras, que está en peores condiciones que el de Capuchinos, que acaba de ser cerrado. ¿Y dónde van a ir a parar algunos de los inmigrantes que estaban en el CIE de Málaga? Seguramente, ya inclusive se han llevado aquí a Madrid, ¿no? Nosotros, desde el planteo de que creemos que no debe existir ningún centro de internamiento porque bajo nuestra mirada son ilegales, son absolutamente innecesarios, como lo es la ley de extranjería. Nosotros vemos de positivo que por lo menos se haya cerrado uno, ¿no? Después de haber sufrido lo que se ha sufrido y de pasado lo que se ha pasado en este centro de internamiento que la historia es nefasta, es aterradora, con violaciones, con intentos de suicidio, con incendios, con cualquier tipo de aberración a los derechos humanos. Entonces, nosotros, lógicamente, que un centro de tortura, un centro de reclusión, un guantánamo, creemos que si se haya cerrado es positivo. Por lo menos se ha cerrado uno. No sé si tenemos la certeza, Adolfo, de que es definitivo. Este sí, este parece que sí. Incluso si os sacáis por allí han quitado el cartel y todo. Y han dejado una dependencia para la policía, según parece, creo que eran perros o algo de eso, pero ya todo lo que es el tema de extranjería, los últimos tres que había, esta mañana han salido, ya creo que para Madrid, creo, pero tampoco sé muy bien. Y por lo menos allí, en Capuchino, no se va a volver a... Se ha acabado. Lo que sí quiere hacer hincapié en lo que dice Gerardo, en que esto es una victoria un poco agridulce. Es una victoria que, en un momento, te quedan todavía ocho centros. Porque desde el punto de vista de los derechos humanos, es una aberración que exista en un centro de internamiento, donde está la gente no por lo que ha hecho, sino por lo que es. Simplemente. Sí, es verdad. Es injusto porque, en muchos casos, el único delito, la única falta, era administrativa, era no tener el permiso de residencia, y eran recluidos allí hasta 60 días máximo, tengo entendido, Mami. Sí, con la última reforma de la ley de extranjería se amplió de 40 a 60. Y sí insistir en lo que comentaban los dos compañeros y que tú decías en estos momentos, que la única falta que han cometido las personas que están en los centros de internamiento en España es una falta administrativa. Es como aparcar mal y, en lugar de multarte, te privan de la libertad. Creemos, desde Malagacos, que también entendemos que esto no debería de ser así, que ninguna persona puede ser privada de libertad, más cuando la propia ley de extranjería dice que este tipo de medidas deben ser la última opción. Hay otras muchas. Entonces, entendemos que no se deben llevar a cabo. Y, efectivamente, como decía el compañero Gerardo, siguen existiendo ocho centros de internamiento oficiales y otros que no son oficiales y que también están en malas condiciones. Y entendemos que la victoria completa será en el momento que no existan estos centros de internamiento. Ahí estamos ya viendo imágenes de cómo han quitado esas iniciales, C y E. Ya se quedan solo esas dependencias policiales que comentaba Adolfo. No sé si sois partidarios de pasar páginas o de comentar un poquito todas las atrocidades, el historial del centro de internamiento. Pues, bueno, por lo que comentamos, hay ocho centros que todavía están abiertos y algunos en situaciones lamentables. Y puede que haya personas que nos estén viendo. Seguramente muchos habrán escuchado hablar de todas las polémicas que ha suscitado esta infraestructura, pero algunos no. No sé si destacar o reseñar algunos de los hechos más dramáticos que han sucedido en estos años. Y sobre todo preguntar por qué no se ha cerrado antes, con todo lo que estaba allí ocurriendo. Bueno, eso es lo que nosotros nos preguntamos durante años. ¿Por qué existe? ¿Por qué no se ha cerrado? ¿Por qué existía este centro de internamiento donde sistemáticamente, desde todas las esferas, se iba planteando que era inhumano que existiera, que las condiciones que edilicia y las condiciones en que se estaba adentro eran realmente un peligro para cualquier ser humano que estuviera adentro, ¿cómo puede ser que no se haya cerrado? Y nosotros aducimos de que básicamente lo que se busca es generar justamente la política del miedo, de la persecución a los inmigrantes, en una política de acoso como son las redadas, porque las redadas no lo han terminado, tan poco ha terminado la persecución en el tema de la renovación permanente, este acoso que es tener que renovar permanentemente ligado a un contrato de trabajo, que es las condiciones económicas, gente que ha planteado una situación de vida y ya tiene muchos años aquí la renovación, estar pendiente permanentemente de una situación ligada a su situación laboral. Nosotros creemos de que eso es vernos como carne de explotación, no como seres humanos. Han pasado, según los datos que ofrece la prensa y demás, unas 20.000 personas, unos 20.000 extranjeros en todos estos años por el centro de internamiento, en condiciones, como decimos, lamentables. Para ello ha sido todo un calvario. ¿Privados incluso de atención sanitaria, no? ¿Deplorable, Adolfo? Deplorable, deplorable totalmente y además hay que tener en cuenta que era imposible visitarle, o sea, que ni siquiera se podía ver cómo estaban y se podían quejar, o sea, era incluso peor que la cárcel, porque en la cárcel los internos tienen ciertos derechos, como es el vis-a-vis, el tema, el abogado y tal. Aquí ni siquiera se tiene eso, porque como no eran presos, sino que estaban retenidos, entonces tenían menos derechos incluso que la parte más oprimida de la sociedad, que sería el tema de las cárceles, ¿no? Y entonces ahí se hacían barbaridades y se han hecho barbaridades, vamos, eso no lo decimos nosotros, eso lo dice cualquier periódico, en cualquier ron pública, desde las violaciones aquellas hace años, hasta enfermos mentales que estaban allí recluidos sin ninguno del tema, hasta gente que se ha muerto directamente en el centro de Madrid, que ha fallecido hace poco, hablando que había dos suicidios además, que eso implica una presión psicológica bastante importante, ¿no? Y además, yo sigo diciendo lo mismo, desde el punto de vista de derechos humanos es inaceptable que exista un centro de enterramiento. Lo dice el artículo 13, que este Estado lo ha ratificado, dice, toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. Y en el artículo 6, nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado. Esta gente está, primero, quiere venir aquí para trabajar, para hacer el tema, y ya le meten en la cárcel, y están cumpliendo el artículo 9 y el artículo 13 de los derechos humanos, que tienen ya 60 años, y todavía siguen sin cumplir. Y no en Afganistán, sino aquí. Es una situación lamentable. Respecto a los abusos sexuales, aquellos de los que hablaba Adolfo en 2006, creo recordar que fueron, incluso ahora la Fiscalía pide 23 años de prisión para esos cinco agentes, que bueno, y en aquel momento se cambió la plantilla completa, creo recordar, incluso de los funcionarios que allí trabajan. Sí, nosotros estamos personados como acusación particular en el juicio, porque hay que destacar, porque además la opinión pública no conoce mucho de los casos que han pasado, no conocen lo que era el centro de internamiento, lo han cerrado, y la inmensa mayoría de la población malagueña no sabe qué pasaba dentro del centro de internamiento. Por ese hermetismo, que nosotros no hemos tenido acceso a grabar dentro. Una falta de transparencia para los medios de comunicación, para las entidades sociales que ha habido durante 23 años. El caso de las chicas, de las que abusaron sexualmente en el año 2006, lo más grave es que estas chicas no están aquí para defenderse, han sido expulsadas inmediatamente después, y como bien decía Adolfo, no somos nosotros los que denunciamos lo que ha pasado dentro del CIE, en aquel caso fue la propia Dirección General de la Policía la que destituyó al director y la que cambió la plantilla, reconociendo, entre comillas, que efectivamente estaban pasando ese tipo de cosas, igual que ahora cuando lo cierran por defecto en la infraestructura, nos están dando la razón de lo que veníamos demandando desde hace años, de que podían tener que cerrarlo porque muriese alguien. De hecho, un compañero la semana pasada me comentaba eso, tenemos que agradecer que se haya cerrado sin ninguna víctima porque se le haya caído algo encima ahora. Porque sí es cierto, como decía Adolfo, que a lo largo de estos 23 años, y yo creo que no debemos de olvidarlo en estos momentos, no vale pasar página, son 23 años, con muchos miles de historias de sufrimiento, de gente que cuando le pides que haga declaraciones públicas, se pone a llorar y te dice que no quiere porque nada más recordar los días que ha pasado allí dentro, para ellos es lo peor, eso no podemos dejarlo atrás. Esa historia de sufrimiento ha habido desde suicidio, incendios, abusos sexuales, familias encerradas con su hijo, expulsados a países de donde no procedían, a países que no eran sus países, enfermos psiquiátricos, yo creo que todas esas historias, víctimas de trata, menores, no pueden caer en el olvido porque siguen pasando. Eugenio, Adolfo nos comentaba, el chico que moría en Madrid, hace justo seis meses, ayer se cumplieron los seis meses de la muerte de la persona que murió en Madrid, y la semana que viene se cumple la de Barcelona, y yo creo que eso no puede caer en saco roto, y en este caso han muerto por falta de asistencia sanitaria, igual que en otros casos en Málaga, se han producido abortos por no llevar a la mujer embarazada al servicio médico correspondiente a tiempo, son muchas historias las que han ido pasando, que al final no solo son frutos de cómo estaban las instalaciones de este centro de internamiento, que se cierra por eso, sino frutos de todas las leyes injustas, y de todo lo que se ha montado, fundamentalmente, como decía Gerardo, para generar miedo, porque la única utilidad que tienen los CIE, al final es esa, generar esa sensación de miedo, y de que voy a terminar allí, porque no se expulsa a la mayoría de la gente que entra en los CIE, en algunos casos, los 60 días en muchos casos son innecesarios, y se les tiene 60 días aún sabiendo que la media de expulsión están en 19 o 20, sin embargo se les mantiene 60, y creemos que eso tampoco tiene ningún sentido. Abusos éticos, morales, no sé cómo definirlo, y aparte lo que comentaba Mamen, las infraestructuras que se caían a pedazos, humedades, falta de limpieza, falta de seguridad, que al final ha sido la justificación que ha dado el Gobierno para cerrar. Ahora os pondré en un compromiso, y os preguntaré si la situación económica ha tenido también algo que ver con ese cierre, se han llevado a cabo diversas reformas, no han servido de mucho, convenía más cerrarlo que ahora echarle más dinero encima. Ahora lo planteamos, pero antes vamos a atender una llamada. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Con quién hablamos? Con Claudio. Claudio, ¿qué le parece este tema? Pues mira, yo no voy a hablar del centro ese, yo le voy a hacer una pregunta a los tres personas que hay ahí. Ellos saben el número de emigrantes que están en la calle sin papeles porque la policía les ha quitado el pasaporte, que hacen ya años que están aquí, ni se pueden casar, ni pueden encontrar trabajo, ni pueden arquear vivienda porque no tienen documentación, y la tiene la policía en los caones. ¿Eso se ha sustanado ya o sigue todavía en vivo? Es la única pregunta que le hago, porque yo eso lo he visto. Muy bien, Claudio. Gracias. Gracias a usted por llamar. Plantea una pregunta muy concreta, abusos policiales de comisar pasaportes, no sé si sabéis algo al respecto. Abusos policiales siempre, seguro que ha habido. No sé si es muy general eso. Hay abusos policiales, nosotros sí denunciamos que hay abusos policiales, y por otro lado, lo que sí nosotros denunciamos también, es el tema del limbo jurídico, que se deja a determinadas personas, a muchos de los inmigrantes, en una condición que ni siquiera puede trabajar, recién lo señalaba Adolfo, o lo señalaba Mamen, que se los dejaba en libertad, pero una libertad sumamente condicionada, llevándolo a la precariedad. Y cuando hablamos de miedo, hablamos de por qué se nos lleva a esa situación, y esa situación se nos lleva para que seamos fácilmente explotables. Lo que se quiere es una inmigración dócil, una inmigración sin derechos, una inmigración que venga a servir al patrón. Mano de obra barata. Mano de obra barata. Y en eso, nosotros lo que pasa es que creemos que lo que se termina generando es una lucha de pobres contra pobres. Nosotros lo que sí creemos es que como inmigrantes debemos luchar por nuestros derechos, que son los derechos de cualquier ciudadano español, y hoy vamos a luchar contra estos recortes que se están haciendo, hoy vamos a luchar contra esta situación a que se está llevando al trabajador español, que también se nos está llevando a nosotros. Cuando en aquella época de bonanza se abrieron las puertas y se necesitaba tanto a la inmigración y se regularizaban las situaciones con mucha más facilidad, ahora no es lo mismo. Planteaba la cuestión económica, la crisis y demás, cómo ha podido incidir en el cierre del centro de internamiento. Si os parece, escuchamos un poquito al subdelegado de gobierno que hace unos días ofrecía algunos datos sobre este cierre y sobre la nueva ordenanza, que ahora también comentaremos y ya planteamos esa cuestión. El cierre se produce en función de la filosofía del nuevo reglamento de funcionamiento y régimen interior de lo que hasta ahora se han llamado centros de internamiento de extranjeros, es decir, CIE, y que van a pasar a llamarse centros de estancia controlada de extranjeros, concretamente CIE. Los CIE, como saben ustedes, son instalaciones policiales donde se retienen a los extranjeros que van a ser expulsados del país durante un máximo de 60 días según la ley de extranjería. Concretamente, el ministro del Interior dijo textualmente que los CIE deben dejar de ser tratados en la práctica como centros penitenciarios. Es palabras textuales del propio ministro y que corroboran la decisión que ha tomado. Decirles también que la filosofía del nuevo anteproyecto, las novedades que presentan, entre otras, pues van a ser que se van a separar a los internos con antecedentes del resto de internos y contratar los servicios que prestarán a través de... para la asistencia sanitaria y social. Por lo tanto, separar lo que son las funciones policiales de las que son funciones también de atención a los propios acogidos a los centros. Y, naturalmente, pues que, aunque estos centros, la atención sanitaria y los servicios sociales se recoge también en el anteproyecto porque, además del Ministerio Interior, se va a implicar también, naturalmente, a otros ministerios que estarán relacionados con el funcionamiento de los futuros centros y a las asociaciones y ganas de lucro que también tengan que intervenir en ellos. Me parece una noticia importante. a partir de ahí pues se abre una nueva situación y que se abre una situación actual con respecto a los actuales acogidos en el centro y se abrirá también pues una nueva situación con respecto a los futuros internos que tengan que ser trasladados a otros centros. La insistencia, digamos, también de las ONG y de otras asociaciones pues contribuye naturalmente en este caso a hacerse el Gobierno una composición de lugar de la decisión que ha tomado. Pero que, además de las ONG esta sensibilidad se ha trasladado al Gobierno pues a través de distintos cauces. La propia delegación de Gobierno que le puedo decir que se ha implicado en el tema, esta es su delegación porque yo he visitado el propio CIE y he sido de las primeras cosas que hice desde que tomé posesión y también lo he trasladado tanto al propio director general de la Policía como al ministro como a la delegada del Gobierno. La dirección general de la Policía que también desde la Comisaría Provincial y desde la Jefatura Superior también se ha venido insistiendo en el tema y que duda cabe que las propias autoridades judiciales y fiscales e incluso el defensor del pueblo también eso lo venía detectando. Esto ha sido un conjunto de informaciones que se han venido recibiendo que constataban una realidad y que obligaban a tomar una decisión y eso es lo que ha hecho el Gobierno. Yo creo que desde ese punto de vista nos tenemos que entre comillas felicitar todos de que el Gobierno haya tomado una decisión en conjunto por todas las informaciones que ha recibido. De momento planes ninguno hay unos previsibles arreglos que se van a producir en la zona que acaba de decir el jefe de la brigada de extranjerías que es la zona donde están desempeñando otras actividades las policías que allí están no tienen nada que ver con el CIE y efectivamente esa zona sí se pretende arreglar. También le diré que eso está por estudiar en la Comisaría General en Madrid en la Dirección General de la Policía el plan del futuro sobre el centro no hay una decisión tomada tampoco. Bueno se cambia centro de internamiento de extranjeros por centro de estancia controlada de extranjeros en lugar de internamiento ponemos estancia controlada hay un matiz no sé si confiáis en que ese matiz sea real no sé si confiáis en el cambio y que más nos podéis contar sobre esta nueva ordenanza esa nueva normativa que va a regular este tipo de centros de dependencia pues totalmente un eufemismo porque el borrador del anteproyecto que han presentado lo que hace es perpetuar completamente el sistema policial que tienen los centros de internamiento hay que aclarar unas cosas cuando comentaba el subdelegado las palabras del ministro de que estos centros tienen que cumplir las condiciones de los centros penitenciarios hay que recordarle la sentencia del Tribunal Supremo de que estos centros siempre tienen que estar en mejores condiciones que el peor de los centros penitenciarios una persona que solo ha cometido una falta irregular una falta administrativa nunca puede estar en peor condiciones que el peor de los internos de un centro penitenciario eso es algo que parece ser que se le está olvidando en el documento que han pasado se perpetúa el sistema policial basado en la seguridad donde la policía no solo tiene funciones de seguridad como los centros penitenciarios sino que solo dejan que eso es el eufemismo también solo dejan la parte sanitaria de atención social a otros no se sabe qué porque no acaban de especificar si ONG funcionarios el propio servicio andaluz de salud y los propios servicios sociales de la zona nunca acaban de aclararlo cómo va a terminar eso así pero la dirección del centro el jefe de seguridad el control está exclusivamente en manos policiales es lo mismo que ahora y hay algo que si quisiera recalcar porque es algo que hemos dicho y creo que todos los que estamos aquí lo compartimos que igual que los centros penitenciarios lo que tienen es un cuerpo de funcionarios públicos especializados y formados no vale que el servicio de salud público es el que tiene que atender a cualquier ciudadano que vive en España esté donde esté esté en un centro de internamiento o esté en cualquier sitio y en este caso lo mismo pero nosotros seguiremos insistiendo en que independientemente de eso esto no arregla nada porque perpetúa lo mismo siempre nos hemos quejado de que cada director hacía lo que querían los CIE y el anteproyecto de reglamento que han presentado lo que viene es a legitimar que cada director haga lo que quiera en su CIE prácticamente pero no se avanza algo con eso de la asistencia sanitaria se supone que a las ONG se les va a hacer partícipe no sé hasta qué punto es que eso es el problema el problema es que lo que él quiere hacer lo que ha dicho es hacer con partícipe de ese proyecto a las ONG cosa que no es verdad nos están implicando como diciendo esto mira esto lo hemos hecho con ellos lo estamos haciendo conjuntamente y no es cierto nosotros estamos absolutamente en contra de una gestión por lo menos con la ONG que yo defino aquí estamos en contra de una gestión de los temas del CIE ¿por qué? porque es va a encontrar el depósito de los derechos humanos como en contra no podemos estar a favor de una regularización que sea mejor no vamos a decir que sea un poquito mejor que lo estaba antes no porque además es mentira es mentira a las ONG no van a dejar nada van a hacer sus contratas igual que van a hacer sus contratas para dar de comer en lugar de hacer la comida allí van a hacer sus contratas para el tema sanitario y eso pero que no usen a las ONG como vehículo de justificación del tema y lo del CESD y lo del CIE pues es lo mismo igual que no nos rescatan lo que están haciendo ahora es darnos un préstamo por la cara pues esto es igual y el hecho de esa separación que se comenta eso sería un cambio respecto a los CIE de ahora teniendo en cuenta que los ideales que no existan pero si existen que estén separados quienes han cometido solo una falta administrativa de quien hayan podido cometer algún otro delito es que nosotros no creemos básicamente nosotros siempre hemos planteado que no queremos que a los CIE se le cambien las sábanas nosotros creemos que los CIE se deben cerrar eso como eje fundamental nosotros no estamos porque existan los CIE a partir de ahí cuando habla de este carácter humanitario que le quiere dar se olvida en pocos kilómetros de este carácter humanitario porque la situación en Algeciras es peor que la que había aquí en Málaga entonces ¿cómo se maneja esta visión humanitaria? nosotros seguimos pensando de que acá hay un problema político y debe haber una decisión política y la decisión política es absolutamente al revés por eso se nos está negando la posibilidad de atención sanitaria por eso se está creando esta confrontación que se está generando donde se culpabiliza al inmigrante de la crisis y no a quienes son los verdaderos responsables que son los bancos los gestores de gobierno que son los que no han llevado a esta situación y se quiere culpabilizar a quienes en realidad lo que hemos venido a construir sociedad entonces el planteo es ¿cómo estamos nosotros reaccionando ante eso? y el peligro que hay es que en muchos países lo que vemos alrededor se crea una confrontación y se genera la xenofobia se genera el racismo y del mensaje dual que están enviando desde los sectores del poder es un mensaje justamente xenófobo un mensaje racista un mensaje de lucha de pobres contra pobres nosotros por eso creemos de que no les creemos creemos que es una mentira y viven enrollándonos en una mentira es esta mentira de criminalizar de criminalizar a los jóvenes no solo inmigrantes de criminalizar a los trabajadores no solo inmigrantes entonces nosotros creemos que en la medida en que no se decida políticamente dar pasos hacia esa cambiar la visión hacia que la construcción debe ser con el ser humano y no en la construcción de apoyar a quienes nos destruyen nosotros creemos que no hay salida hermano hay que olvidar que el gobierno si tenía un proyecto en la zona del Guadalhorce que se ha paralizado por motivos económicos pero en principio la idea era construir un nuevo centro allí en el Guadalhorce insistimos en esa idea de que lo ideal sería que no existieran pero las personas que hasta ahora estaban en el CIE de Capuchinos ahora van a ser trasladadas al de Almería Madrid y Murcia si no tengo mal entendido las condiciones del de Almería pues ya lo han comentado similares o peores que las de Málaga no sé los centros de Madrid y de Murcia por lo que tengo entendido en qué situación se encuentran el de Murcia es cierto que es un centro de internamiento nuevo de reciente construcción lo abrieron hace 4 o 5 años aproximadamente no es Almería es Algeciras el de Algeciras es el que nos preocupa enormemente porque el de Algeciras es la antigua prisión que la cerraron porque no cumplía las condiciones para ser una prisión y sin ningún tipo de reforma la abrieron como centro de internamiento con lo cual lo que decíamos antes de lo de la sentencia del Tribunal Supremo se lo han saltado porque una cárcel que no cumplía funciones de cárcel está cumpliendo como CIE además tiene una extensión en tarifa que no está aprobada ni en el boletín oficial del Estado y que la utilizan cuando quieren estando a 33 kilómetros pero es una extensión del mismo y en el caso de Madrid hemos conocido desgracias en este año como la muerte por falta de asistencia sanitaria y por las últimas visitas que hemos hecho sabemos que está colapsado el número de personas y también la distancia claro que a la persona que manden a Madrid y sus familiares están en Málaga nos vamos a encontrar con los miles de situaciones que nos hemos encontrado en el de Málaga durante años de gente que traían de Oviedo de Zaragoza y estaban a kilómetros de su familia entonces eso sí es verdad que es una alegría a medias porque trasladen a estas personas a centros que están en la situación que está por ejemplo el de Algeciras o a distancia de su familia que eso también parece como comentaba antes Gerardo que la inmigración se quiere ver como mano de obra y no tenemos que olvidar que son personas con familia y que cuando llevan a una mujer o a un hombre a un CIE hay unos hijos unos padres unos hermanos unos tíos detrás que se están quedando hemos visto situaciones de padres separados de su hijo a miles de kilómetros porque lo llevan a un CIE y lo expulsan entonces ese tipo de situaciones en un país que presume de defender los derechos humanos no deberían de darse por insistir en lo que comenta Mamen del centro de Algeciras que antes me he confundido era una antigua prisión y ahora se ha habilitado como decían el de Málaga incluso se llegó a eliminar una unidad canina porque no podía estar allí los perros no podían estar allí pero las personas sí es que es muy fuerte sí, además de hecho fue el mismo subdelegado el que hace seis meses nos dijo que sacaba a los perros porque la zona de los extranjeros no tenía problemas de infraestructuras pero seis meses después reconoce que se está cayendo son esas incoherencias las que no acabamos de entender como en seis meses no se ha podido empeorar tanto la situación del centro de hecho lo visitamos hace un año y estaba como está ahora mismo en unas condiciones que no tiene ¿y cuál va a ser el proceso? quiero decir ¿qué va a ocurrir ahora en Málaga detienen a un inmigrante por falta de papeles o por cualquier otra razón? ¿y cuál es el proceso? porque ahora en el mismo día lo van a trasladar ¿qué pasa si tiene que pasar una noche en algún sitio? ¿qué va a ocurrir? ¿cuál va a ser la...? normalmente pasa la noche en la comisaría en el tema del unido y después a cuestión del juez después de poner una multa como es un falta administrativa si es que es el problema si es que como es un problema administrativo el juez puede decir no, este hombre está sin papeles una multa de 50 euros y sale a la calle o a Lugo digo Lugo porque puedo decir cualquier otra cosa o Murcia y eso puede ser al día siguiente 20 o 30 días es que la arbitralidad es absoluta o sea no tienes unos plazos no tienes nada puede ser al día siguiente 20 o 30 días a los 5 minutos de entrar no sabes pero en el cielo que se hacía era tramitar el expediente de excursión ¿no? de extraditación claro mientras se daba pero el tema de la descentralización ha sido también un proceso de de los mismos detenidos ha sido un proceso que ya se venía viviendo desde antes cuando Barcelona detenía determinada gente y lo mandaba a Málaga teniendo centro de internamiento como lo hicieron con los bengalíes para separarlo de lo que era una respuesta social o lo que todavía es una respuesta social aquí también ha habido detenidos que no han pasado por el centro de internamiento de aquí y lo han llevado a Madrid o sea esa descentralización ya se daba o sea que básicamente el centro de internamiento también la decisión política de dónde se iba a internar no es porque fuera en el sitio del lugar sino por la respuesta que podía haber de parte de la sociedad por otro lado el tema de nosotros vemos que esta situación de detención de persecución que si uno va a ver tiene que ir a la terminal de autobuses y darse cuenta que a uno lo detienen por portación de rostro o sea si yo tengo un color diferente tengo una me detienen y me piden dos, tres veces documentación y en otros sitios como en Barcelona como en Madrid es imposible es imposible circular sin que uno lo esté deteniendo permanentemente pero lo que hay que decir plantearse es que el centro de internamiento de Málaga no podemos pasar página porque porque si no si no hay memoria y no hay verdad no hay justicia y nosotros creemos que lo que han hecho con cada una de las personas que hubo ahí adentro que rompieron familias situación de separación de hijos de tenemos todavía presente una niñita que estuvo ahí ingresada que separaron a la familia y a los tres meses perdimos la pista de si se habían encontrado o no que no se no se encontraban tenemos casos del chico de Bolivia Eduardo creo que era el nombre que murió en Bolivia apenas llegó falleció en Bolivia porque estaba enfermo aquí en el centro de internamiento tenemos una infinidad de casos que no pueden quedar impunes que tiene que haber un responsable en ese momento y en todos los momentos han sido los subdelegados de gobierno y a los subdelegados de gobierno hay que plantearles quien tiene la responsabilidad política de esto porque se han vejado los derechos humanos porque se ha violado sistemáticamente a seres humanos en un lugar en un en un en un pseudo primer mundo evidentemente es que son situaciones lamentables y además cuando trasladan a otra provincia además están las dificultades legales porque cuando te abren expedientes de expulsión en Málaga y ordenan tu internamiento en Málaga pero te trasladan a Madrid los abogados que te pueden defender en Madrid no pueden defenderte directamente si no le dan permiso los de aquí además tienen que hacerlo ante los juzgados de Málaga con lo cual todo se complica más y nos estamos encontrando en que esas personas no están teniendo el derecho a la asistencia jurídica que constitucionalmente les pertenece por ese simple desplazamiento que como decía Gerardo no se produce solo ahora porque si tenemos en cuenta que solo hay nueve CIE había nueve y ahora hay solo ocho la mayoría de las personas las desplazan de provincia a la mayoría entonces es una situación que se sigue dando en todo España además de las dificultades de acceso según tengo entendido de los letrados incluso a los propios centros perdóname Adolfo un segundito tenemos una llamada esperando hola muy buenas tardes buenas tardes ¿con quién hablamos? Rosa Rosa cuéntenos vamos a ver estando de acuerdo con lo que están planteando los tertulianos que están esta tarde en el programa y siendo una situación totalmente dramática yo le haría una pregunta vamos a ver si vienen personas de fuera sean de donde sean y no encuentran una situación de estabilidad en España sea también aquí en Málaga o en Madrid o donde sea estabilidad me refiero a bueno que tengan un trabajo que tengan un techo que tengan unas mínimas condiciones de vida ¿cuál sería la alternativa que ellos las personas que usted tiene ahí esta tarde plantearían para este tipo por supuesto teniendo en cuenta que estos centros de internamiento no vamos no son justificables de ninguna manera pero yo me pregunto ¿cuál sería la alternativa para estas personas? para que no estén deambulando por las calles muy bien nada más pues ahí queda esa pregunta concreta que vamos a responder enseguida nos vamos a ir unos minutitos a publicidad nada dos minutos máximo volvemos volvemos enseguida me dicen que estamos esperando pues respondemos a la pregunta y ahora nos vamos a publicidad comentaba Rosa esa situación de esas personas que llegan a España llegan a Málaga en este caso pero llegan sin un trabajo sin una casa sin una vivienda y se pueden quedar algunos días supongo que tampoco muchos es que hay bastante desconocimiento en el tema de inmigración de cómo funciona de los procesos no sé qué podemos aclararle a Rosa Gerardo lamentablemente lo que ahora estamos viviendo es un proceso inverso un proceso inverso porque la situación que hemos vivido nosotros cuando hemos llegado a España que históricamente la sufrió España en su momento cuando miles de personas salieron a buscar la posibilidad de mejorar su vida o de sobrevivir huyendo del hambre hoy se repite hoy se repite y se va saliendo se sale y dentro de poco yo tengo un hijo en Alemania y hoy se está viendo españoles deambulando también en busca de trabajo en Alemania o en busca de el tema yo creo que hay un problema que es muy serio es un problema que como los inmigrantes estamos deambulando también están deambulando 5 millones de personas 7, 8 que están en situación de desocupación cuando se nos quiere hacer pagar el tema con los desahucios que nos están aplicando y por otro lado se subsidia a los que han sido responsables de esto entonces nosotros creemos de que el tema está en cómo se reparte cómo se distribuye el trabajo la fuerza lo que genera el trabajo cómo se distribuye estamos construyendo sociedades absolutamente injustas y el problema es que nos planteemos qué hacemos con los inmigrantes el problema es qué hacemos entre todos para que no nos sigan esquilmando para que no nos sigan explotando para que no nos sigan desahuciando para que no nos sigan dejando en el paro ¿por qué? porque si no va a ser un círculo vicioso de inmigrar permanentemente mi padre inmigró a Argentina yo inmigro a España mi hijo inmigró a Alemania vamos a ver o sea el tema es no es un problema de inmigrantes sino es un problema de qué intereses son los que nos están manejando evidentemente hay un problema como dice Gerardo mucho más global de fondo pero la situación que tenemos en la que tenemos actualmente he preguntado a Rosa ¿qué alternativa tienen esas personas que llegan que no tienen en ese momento no sé si le podemos responder con alguna concreción más la alternativa es lo que ha dicho Gerardo es que es un problema de crisis económica global directamente nadie migra porque voy a hacer turismo y voy a migrar a España para no no me migras porque necesitas trabajo porque tienes problemas en tu país y has oído hablar o sabes o comprendes que hay un mejor nivel de vida de otro sitio y puedes tener que trabajar durante un tiempo se propició eso y había trabajo y la gente trabajaba porque la gente abandonó el campo para trabajar en la construcción que ganaba cuatro o cinco veces más y ese trabajo del campo que no se podía hacer lo hicieron los emigrantes y se han tirado aquí años trabajando cotizando pagando y haciendo todo el tema ahora de repente dicen bueno es que las cosas vienen ahora mal ahora las cosas peor entonces estos que han venido aquí a hacer el trabajo que nosotros habíamos dejado porque se cobraba menos ahora es que hacemos con ellos ¿qué hacemos con ellos? pues ahora que solucionamos entre todos y la gente entre todos no viene por las... más concreto si las asociaciones tienen alguna forma de situar a estas personas si le dan asesoramiento laboral ¿cuál es el proceso desde que llegan esos días que están en impas? lo que pasa es que yo creo que es importante que tengamos en cuenta que ese número de personas que ahora están llegando a Málaga es muy pequeño el problema ahora está el problema lo tenemos todos como decía Gerardo en que este país ha aumentado entre 5 y 8 millones de habitantes en los últimos 5 años extranjeros y autóctonos de las dos tanto de uno como de otro y los recursos que se siguen poniendo a disposición de la sociedad ya sean de educación sanidad servicios sociales todos los recursos no solo no se han incrementado sino que estamos viendo cómo se reducen entonces esto no es cuestión de vamos a darnos de palo unos con otros a ver quién se queda con la plaza de guardería o quién tiene atención sanitaria o quién paga más o menos por la receta esto es cuestión de que el que está recortando los recursos vamos a exigirle que haya recursos para todos y no es tanto un problema del que llega porque de hecho los datos del CIE precisamente el dato que había entre el 2004 y el 2009 hablaba de 17.000 personas porque fue el boom de las pateras y llegaron muchísimas pateras por la costa pero sin embargo el año pasado no llegó a 900 personas por el CIE eso es significativo de cuántas personas pueden estar llegando apenas llegan no se ven pateras apenas la gente que entra por baraja expulsan a dos de cada tres es decir es que no están dejando entrar gente en situación irregular mucha de la gente que está en irregularidad ahora mismo es una irregularidad sobrevenida por lo que decía Gerardo no tienen un contrato para poder renovar y lo que a cualquiera de nosotros cuando podemos perder el trabajo nos quedamos en el paro con el apoyo de tu familia pues estas personas no solo se quedan en muchos casos sin redes familiares y sociales cercanas sino que además pierden su documentación se encuentran en situación irregular sin derecho a la sanidad sin derecho a guardería sin derecho a servicios sociales y ese es el problema que hay ahora mismo gente que lleva cotizando y pagando impuestos en España de entre 5 y 15 años que no estamos hablando de gente que ha llegado hoy o ayer sino gente que ha aportado mucha riqueza también a este país en época de vaca gorda cuando no sabíamos que hizo que ahora también tenemos todas las necesidades y cuando se les igualan obligaciones también habría que igualarlos en derecho en todo ahora sí vamos a hacer esa pausa respiramos un poquito y volvemos enseguida El INFE Instituto Municipal para la Formación y el Empleo es un organismo de información y asesoramiento en materia de promoción del empleo y del autoempleo que actúa como impulsor y coordinador de todos aquellos recursos destinados a dinamizar la actividad formativa económica y empresarial de la ciudad con decidida vocación de servicio a la ciudadanía malagueña proporciona dentro de su ámbito de actuación una amplia e interesante oferta de servicios INFE Ayuntamiento de Málaga Pintura Sixto empresa dedicada a la rehabilitación y restauración integral de edificios primera empresa malagueña conceptificado a Enor contando con un departamento técnico que realiza un estudio óptico en todos y cada uno de los proyectos que van a ejecutar la empresa está avalada por más de 15 años de experiencia en el sector y por la alta cualificación profesional de su plantilla si buscas calidad Pintura Sixto te la dará Macharabía ya conmemora la fiesta nacional de los Estados Unidos en honor al héroe Bernardo de Galvez el día 1 de julio desde las 5 de la tarde música verbena recreación histórico militar acto de hermanamiento con la ciudad de Pensacola fuegos artificiales y mucho más ven y célebralo con nosotros este es el único derroche de energía bueno para su futuro recuerda ahorra energía que se ha gustado la luz te da Bueno, nos queda pendiente hablar de una cuestión, quizás es pronto, y es del futuro de esas dependencias, de esas instalaciones que han acogido durante más de 20 años el Centro de Internamiento Extranjero. Ahora se va a llevar a cabo alguna reforma, algunos arreglos para mantener determinados grupos policiales, como antidisturbios, por ejemplo, ya lo comentaba al inicio de este programa Adolfo, pero el resto de las instalaciones, ¿qué ocurre con ellos? En el Ayuntamiento de Málaga, el Partido Socialista ha propuesto que se dediquen a uso cultural y de ocio de los ciudadanos del barrio de Capuchino. Nosotros hemos salido a la calle, tenemos muy cerquita estas instalaciones y el barrio de Capuchino, y le hemos querido preguntar a los ciudadanos, a los vecinos, primero, qué les parecía el cierre de este centro, que les pilla tan cerquita y que seguro que conocen muy bien, y por otra parte, qué les gustaría que se hicieran esas dependencias, que no hay que olvidar que ahora mismo son de titularidad del Gobierno, que tendría que ceder al Ayuntamiento de Málaga para que se pudieran dedicar a algún tipo de uso social. Vamos a ver qué nos decían los vecinos y ahora seguimos comentando. Creo que el centro de internamiento, hace mucho tiempo que debe ser cerrado, y que realmente yo creo que el idoneo sería que no se abriera ninguno más, porque no comparto las características que tienen estos centros de internar personas que realmente son personas libres. Lo único caso es que no tienen papeles. A mí me parece que es un poco injusto. Bueno, personalmente, mi hermano ha estado ahí, tenía una hija, lo han separado de su hija, lo deportaron después, él estaba enfermo incluso ahí, tenía, o sea que no, lo ha pasado muy mal. Y es que tenía que tomarse su medicina, él tenía artritis reumatoide y no podía, estuvo tres días sin tomárselo, con muchos dolores, el pobre, o sea que, pero ya lo han deportado, ya está en Paraguay. Y que se pueda, a ver, a ver cómo se puede hacer de otra forma, ¿no? Viendo las circunstancias de cada uno y dependiendo de eso, porque habiendo niños y eso de en medio, yo creo que tendrían que mirar más en eso. Solo por documentación. Y tenía una niña de tres años, la mujer también estaba mala, estaba con esto de radioterapia, y, pues, los jueces, pues, bueno, ya lo han de ser. ¿Estuvo él, cuánto tiempo Edu estuvo ahí? No sé. ¿Ah? Cinco días estuvo esta vez. Sí. Y, pues, no mirando eso de la niña, eso es lo que me dio más pena. No me parece bien, pero en algún sitio tendrán que meter a la gente que tienen que ser. Ahora lo que tienen que hacerlo es tenerlo en condiciones, no como lo tenían antes metido. Esa es mi opinión. Eso era un cuartel. Y ahora, pues, yo qué sé. Si están malas condiciones, no creo yo que puedan estar las criaturas ahí, ¿no? Han venido muchas personas a manifestarse, ya. Porque es verdad, las criaturas han cerrado y para el bicho, ¿no? Ya era hora que lo cerraran, ¿no? Pues, la verdad que, por un lado, si es por bueno para ellos, pues bien. La verdad sea dicha. Tú veras, si hay una persona que están ahí metidas y están de inmigrante, como que no. No lo veo justo. Otra vez también me he llevado muchísimos años a otros países. También me han tratado de mí muy bien. Pues no lo veo tampoco bien. Se cierra por una cosa justa y estupendo, vaya. Un carácter, se podría proyectar para zona verde, creo yo. Sería idóneo porque, además, faltan en el barrio zonas de este tipo. Pues algo que venga bien para la comunidad, una cosa de esta para niños o algo. Me parece bien a mí, o sea que, personalmente. Para lo más pequeño o algo así, para la gente de aquí que se pueda, pues, distraer con algo, ¿no? Un uso deportivo que no fuera como el de ahí abajo, que le ha cogido una empresa, digamos, privada y hay que pagar. Sino algo que puedas, con una mínima cantidad, puedas entrar a hacer ejercicio, a hacer deporte. Yo qué sé, algo que pudiera aprovecharse. Estaría muy bien en un centro de mayores porque por aquí, por el barrio, somos todos ya purétonis. Será un parque infantil para los niños de aquí, que no tienen parque, ni tienen nada. Será algo deportivo, algo para los saberes. Un arco, ¿no? Para que lo den ahí para que salgan las ratas por la noche y nos invadan aquí, ¿no? Me pongo unos parques, que en el parque de aquí se han quedado chiquitillos. Me pongo unos columpios para los niños, que también hacen mucha falta. Y tampoco tengo yo pequeños, pero por lo menos a los que vengan detrás. Que van también muchas veces reculeando los delitos míos. ¿Para el barrio, no? Hombre, por lo menos para el barrio, que se diga algo para el barrio. Algo que merezca la pena, algo positivo. Bueno, habrá que esperar, sobre todo, para ver si se produce esa cesión por parte del gobierno. Y a partir de ahí ya podremos hablar de si se puede ofrecer al barrio estas instalaciones o no. Hemos mencionado esa propuesta que hacía el PSOE hace ya unos días, cuando se conocía la noticia del cierre. El equipo de gobierno también se ha manifestado positivamente por el cierre del CIE. Pero me parece justo también hacer una mención especial de Izquierda Unida, que siempre ha sido quien ha estado batallando y luchando. En 2008 ya consiguió un acuerdo plenario para que todos los partidos en el ayuntamiento mostraran su rechazo a estas instalaciones. Y ha sido quizás, dentro de la representación política que tenemos en el ayuntamiento de Málaga, quien más ha luchado por el cierre de este centro. Y quien más, supongo, que ha tenido contacto con las asociaciones y que ha mostrado su apoyo. Ya personalmente, porque como asociaciones no son competencias directas, pero sobre ese futuro de estas instalaciones no sé si os gustaría proponer algo, si quizás se podrían dedicar a, no sé, a algo relacionado con darle una mejor atención, más servicios al colectivo de inmigrantes. Yo lo que sí sé es lo que no quiero. Y lo que no quiero es que sea otro lugar privatizado, otro lugar tercerizado, para la cultura de una cultura de determinado nivel, que es lo que termina siendo de élite. Yo creo que hay que recuperar la cultura popular, hay que recuperar el trabajo de barrio, y hay que recuperar la participación ciudadana para ver qué quiere. O sea, que se haga una consulta popular para ver qué realmente se quiere, pero sin mentiras. Corremos el riesgo, Gerardo y demás, de que ahora se paralice, tal y como está la situación económica. No sabemos. Adolfo, Mames, muy brevemente. Yo simplemente digo, por la parte de atrás del barrio, por una cosa es la parte, digo, como tengo que ir al local cerca, la parte del molinillo y tal, y todo lo demás en el ojo, sí es importantísimo tener un centro para todos los chavales que están toda la mañana allí en la calle, sin poder estar en ningún sitio, chavales con 14 adolescentes, vamos, que están todo el día pegando gritos en la calle, van bastante con problemas, que sí tengan tener un centro donde puedan desarrollarse, aprender un oficio, aprender una cosa, que evidentemente ahora no lo tienen. Debe ser un índice de alfabetismo bastante grande el que hay en la parte, por lo menos en la parte del molinillo de abajo, no digo en la parte de arriba de Capuchín. Bueno, Mames, perdona, nos quedamos sin tiempo ya. Mañana muchas de estas asociaciones van a realizar una rueda de prensa para extender a toda la sociedad su valoración del cierre del centro de internamiento. Nosotros nos hemos adelantado un poquillo, nos lo hemos cogido en primicia, pero también estaremos mañana atentos de todo lo que hagáis. Muchísimas gracias, Mames, Adolfo, Gerardo, por acompañarnos. Y a todos ustedes, como siempre, antes de marcharnos, recordarles que si tienen contratados con nosotros, con Procono, el servicio de teléfono, por solo 0,95 euros más al mes, pueden disfrutar de hasta 105 canales temáticos, deporte, documental, infantil, serie, todo por solo 0,95 euros más al mes. Ese pack de teléfono y televisión, llaman al 1650 y ahí le van a informar de esta y de otras muchas ofertas. Nos vemos la semana que viene aquí, en las cartas sobre la mesa. ¡Gracias!